sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que nada más y nada menos que anuel doblea le manda fuerte mensaje a nengo flow mi gente le manda este fuerte mensaje en el día de hoy retándolo pero feo a un gran encuentro para quitársela todas mi gente ustedes saben que nengo flow es una persona que realmente no anda en ningún cuento con nadie mi gente nengo flow realmente le mete la mano a cualquiera pero anuel doblea se está buscando esta gran encuentro mi gente porque como él se pone a estar invitando a una persona temible como un engo flow a que se encuentre para que cumplan eso que tanto desea mi gente porque realmente en ellos dos ahora mismo tienen una tiradera bastante ruda solamente por una mención mi gente por mencionarlo en su tiradera que era para el cángel y que no era para ninguno de ellos pero anuel doblea realmente se ha buscado este bobo por estar de de personas gente que no piensa en las cosas realmente esto va a llegar a una situación bastante triste pero es más que sin mucho menos preámbulos que dejar el vídeo para que veas este gran mensaje que le manda anuel doblea a nengo flow invitándote a que te suscribas y activas la campanita de notificaciones para que el bloque tv te mantenga activo o activa con todo lo que pasa en el movimiento urbano recordando te dejar tu gran opinión y compartir este gran vídeo con tus mejores amigos o familiares para que el vídeo pueda llegar a más suscríbete activa a la campanita ahora te mostraré el vídeo clic